¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Recontra! ¡Super, hiper, mega golazo! ¡Del poderoso! ¡Deportivo! ¡Independiente! ¡Medellín! ¿Quién lo hizo? ¡Germán! Ezequiel Khan, un goleador ¡Pero qué golazo que hicieron entre todos! ¡Por amor a Dios! ¡A lo fútbol colombiano! ¡Germán dice! ¡Medellín 1! ¡Cal y 0! ¡En la pantalla de WinSports! ¡Qué noche nos espera! ¡Por favor, Carlos! ¡Jugada de fantasía! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Ahora le cuento! ¡Pero desde que comenzó! ¡Pinchazo de Cano! ¡Mire! ¡Vuelvo a quedarme callado! ¡Pincha Cano la pelota! ¡La pone como con la mano! ¡Al segundo palo! ¡El cabezazo! ¡Dirigido! ¡Orientado! ¡Por Mena! ¡Hacia Marrugo! ... para la selección de ese país ¡Marrugo! ¡Marrugo! ¡Aquí qué buen pase ahora para Mena! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 No juega el balón con el brazo No juega el balón con el brazo Por lo tanto el gol es absolutamente legítimo Incluso ahí en esa toma Le pega es en el costado En este costado En la parte baja Sector intercostales que llaman ¿no? Sí Al lado del brazo Ni siquiera en el brazo El brazo está ahí muy cerca Pero la jugada legítima El balón desde la derecha Va envenenado Pelota Germán Ezequiel Cano perfilado Cano perfilado Ahí está el tercero El tercero Hernández ¡Golazo! ¡Gol! 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 Veíamos venir el segundo del Deportivo Cali Pero en el cálculo no estaba O nos habíamos olvidado Que el Cali atrás es un flan Que en el primer tiempo la había visto pasar Que había perdido en el hombre contra hombre Que había perdido por abajo Que había perdido por arriba Y eso es lo que permite que este hombre llegue desde atrás Rompe en línea recta El centro desde la derecha Te lo pone Mena Así que un cambio de orientación acá De su apellido quedaron zafadas Y el árbitro permitió, ¿ah? ¡Atención! ¡Rivas y el descuento! ¡Rivas y el descuento! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Del Deportivo Cali con ustedes Carlos Rivas ¡Gran! ¡Gran! ¡Gol! 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 Azurda sobre...